Bienvenidos a la conferencia de usuarios ESRI 2021. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que en el 2025 serán necesarios 1.2 millones de desarrolladores para suplir la demanda en Latinoamérica. Sin embargo, usted no debe ser desarrollador para iniciar y aprovechar las funcionalidades o la creación de expresiones con ArcGIS Arcade para mejorar sus flujos en campo. Mi nombre es César Rodríguez y soy ingeniero de solución. El día de hoy quiero acompañarlos a que personalice sus flujos de trabajo en campo con ArcGIS Arcade. Como primero vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos. La posibilidad de crear expresiones para ArcGIS Field Maps, algunas funciones avanzadas, algunos trucos y solución de problemas y al final compartiremos recursos y tendremos la sesión de preguntas. Recuerde que si usted tiene preguntas puede escribirlas en el chat habilitado para ustedes. ¿Pero qué es ArcGIS Arcade? Es un lenguaje de expresiones ligero y multiplataforma. Esto significa que no va a tener mayor impacto en las aplicaciones de campo. No es un lenguaje de programación completo y es equivalente a escribir expresiones en una celda en una hoja de cálculo. Es portable, seguro y lo más importante que podemos trabajar con nuestra información a nivel geoespacial. Algunos de los beneficios son que puede iniciar fácilmente, no requiere tener propiedad de los datos. Esto significa que puede ir a otros portales, consultar información o traer capas de Living Atlas sin tener la propiedad de datos. A realizar cálculos al vuelo y lo más importante sin manipular esquemas de los datos ya predefinidos. En donde trabaja, en los mapas web de ArcGIS, en los paquetes móviles o MMPKs, tanto conectada como desconectadamente. Así como en las aplicaciones de ArcGIS como son Field Maps, Workforce o Navigator. Algunos de los elementos que se pueden personalizar son el renderizado, la transparencia y la rotación de símbolos. Las ventanas emergentes a través del título, del listado de atributos, de las pantallas personalizadas y los gráficos. Creación de formularios en la aplicación de ArcGIS Film Maps web. Y la personalización de etiquetas. Veamos nuestra primera demostración, en donde aplicaremos los conceptos básicos. Para ello traigo como ejemplo una empresa inmobiliaria que recurrentemente es contratada para realizar estudios de mercado en diferentes lugares de la ciudad. El objetivo del equipo en campo es recolectar la información de tráfico de personas en cada uno de estos inmuebles en tres momentos del día. En la mañana, el mediodía y en la tarde. El coordinador de estas personas quiere personalizar las aplicaciones para darles simbología, etiquetas que permitan identificar cuáles son los inmuebles en los cuales no se ha diligenciado información. El primero de los elementos que vamos a personalizar es la simbología. Vamos al visor de mapas de ArcGIS. Allí vamos a ir a la parte derecha donde encontraremos los estilos. Y allí vamos a crear nuestra primera expresión. Aquí conoceremos el editor de expresiones de ArcGIS. Vamos a crear nuestra primera expresión. A la izquierda tenemos el panel de escritura de expresiones. A la derecha las variables que serán los campos que puedo tener en cada una de mis capas, las funciones y las constantes que podría utilizar. Escribamos nuestra primera expresión. La primera parte de esta expresión es definir las variables que nos permitirán alojar el tráfico en los tres momentos del día. Con T1, T2 y T3 para el tráfico en la mañana, al mediodía y en la tarde. Como segundo elemento, vamos a definir nuestra función que permitirá evaluar estos tres valores. Si están vacíos, colocará el valor por finalizar. De lo contrario, lo colocará como finalizado. Vamos a probarla. Nos ha arrojado el valor finalizado. Pero podemos ir a las variables globales, seleccionar uno de los campos, borrar el valor y probarlo nuevamente y ver cómo cambia por finalizar. Damos a aceptar y de esta manera hemos configurado nuestra primera simbología. Vamos ahora a cambiar el estilo. En las opciones de estilo. Seleccionaremos de los símbolos las formas básicas en los puntos de interés y seleccionaremos la casa. Esta representará mucho mejor nuestros inmuebles. Daremos tamaño 40 para que sea fácil de identificar. También cambiaremos los colores. Al valor finalizado, le colocaremos el color verde y al valor por finalizar, el color rojo. De esta manera hemos configurado la simbología a través de las expresiones. El segundo elemento que vamos a personalizar son las etiquetas. El objetivo de personalizar las etiquetas es darle información relevante como una calificación que ha definido la inmobiliaria seguido de la cantidad de personas o la cantidad de tráfico en cada uno de ellos. Volvamos a nuestro visor de mapas de ARGIS Online. Aquí vamos a etiquetas, activar las etiquetas y construiremos nuestra nueva expresión. Volveremos al editor de ARGIS Arcade. En el editor de texto vamos a colocar nuestra expresión en donde tendremos los valores de tráfico nuevamente, el cálculo del promedio, el cálculo de la calificación y la personalización de nuestra etiqueta a través de la función texto. Vamos a dar a aceptar para ver cómo se han configurado nuestras etiquetas. De esta manera ya tenemos esta información que es relevante para nuestras personas en campo. Vemos que tiene la calificación A, B y C. En esta calificación A son los inmuebles que tienen más de 100 personas de tráfico. La calificación B es las que están entre 100 y 50 y la calificación C las que están por debajo de 50. Seguido de la cantidad de personas que lo representa para tener la certeza que no se ha configurado adecuadamente. El tercer elemento que podemos personalizar son las ventanas emergentes. El objetivo aquí es configurar dos expresiones. La primera expresión mostrará en la ventana emergente la cantidad de personas promedio que tiene cada uno de los, o de tráfico promedio que tiene cada uno de los inmuebles. Y la segunda expresión mostrará cómo podemos personalizar la última fecha de edición. Vamos al visor de Ardis Online. En la parte derecha vamos a configurar elementos emergentes. Veremos que se habilita la ventana emergente. Vamos a administrar las expresiones y vamos a crear una nueva. Lo primero que vamos a realizar en el editor es cambiar los títulos para diferenciar cada una de nuestras expresiones a lo largo de nuestro trabajo. Vamos a seleccionar Editar y colocaremos el título de promedio de tráfico. Ahora, en el panel de escritura vamos a dar los valores de tráfico, el promedio y personalizaremos nuestra etiqueta con la función text, dando personas al día. Daremos Aceptar. Daremos Aceptar para ver cómo se ha configurado. Ya tenemos nuestra primera expresión. Ahora creemos una nueva. En esta expresión vamos a colocar el título de fecha de edición. Vamos arriba a Editar, fecha de edición. En el panel de escritura vamos a escribir la función texto y seleccionaremos en las variables globales el campo fecha de edición. Y daremos el formato. El formato será el día de la semana, el número, el mes y la fecha y la hora en la cual se realizó la edición. Damos Aceptar y aquí ya tendremos nuestras dos expresiones. Solo nos falta agregarlo a nuestra ventana emergente. Nos devolveremos e iremos a Seleccionar lista de campos. En la lista de campos, Seleccionar campos, iremos al final de la lista a seleccionar promedio de tráfico y fecha de edición. Ya nos aparece en nuestra ventana con el formato que hemos definido para ello. A continuación vamos a ver cómo las personas van a poder utilizar un dispositivo móvil con Argus Film Maps para recolectar esta información y ver los cambios de la personalización que hemos realizado. Este es Argus Film Maps, la aplicación móvil de campo. Vamos a recoger un nuevo punto. En este nuevo punto obtendremos las coordenadas a través de la información y diligenciaremos lo que tienen que cada una de las personas recolectar. En este caso, el tráfico en la mañana y el tráfico en la tarde. Dejaremos el tráfico en la tarde vacío para verificar la simbología. Vemos cómo la simbología se ha puesto en rojo, calificación C y 27 personas promedio. Vemos también que ya la ventana emergente ha sido configurada. Y podremos nuevamente ir a editarla. Vamos a ir a editar el punto y a diligenciar el valor que nos hace falta. Vamos a colocar en el tráfico de la tarde el valor de 165. Con esto la persona pues ya ha recolectado toda la información dentro de campo y la simbología automáticamente cambiará. A color verde, calificación B y 82 personas. De esta manera, nuestras personas en campo pueden tomar mejores decisiones y completar toda la información de cada uno de los inmuebles. Pero hay otras maneras de interactuar con las diferentes capas de información. Una de ellas es a través del acceso a los datos. Hay cuatro maneras de hacerlo. Llamándolo a través del nombre, el identificador, el identificador como ítem del portal o su relación. La segunda manera es acceder a las características a través de otros conjuntos de datos. A través de la geometría o la tabla. Veamos nuestra siguiente demostración. En donde veremos una de las funciones avanzadas que nos ayudará a dar información relevante a las personas en campo. El objetivo es traer la capa de Living Atlas del censo del 2018 para intersectarla con nuestras capas de inmuebles. Veámoslo en el visor de ArcGIS Online. Vamos a ver que la capa ya la tenemos cargada en nuestro mapa. Cada uno de estos son las manzanas con la correspondiente población total. Creemos nuestra próxima expresión en el panel de configurar elementos emergentes. Agregar expresión. Vamos a dar el título para diferenciarla de las que hemos creado con anterioridad. El título de esta expresión será Población Censo 2018. Al momento de escribir la expresión, vamos a, como primera parte, a definir cuál es la función que va a realizar la intersección de nuestros inmuebles actuales con esta población. Seleccionaremos la función Intercept. Llamaremos nuestro campo a través o nuestra capa de información a través del identificador, la cual incluye una descripción y el identificador de la capa. Como segunda parte, como segunda parte del script, vamos a configurar o vamos a llamar esta información que estamos intersectando para atraer la población total. Allí vemos el campo de población total y también tendremos la palabra consola, con la cual podremos validar que estemos trayendo la geometría y la información de cada uno de los campos. Vamos a probar y a ver en el panel de mensajes cómo vemos el detalle de esta información que estamos llamando. Tenemos todas las coordenadas que corresponden a los campos de los polígonos. Vamos a dar en Aceptar y ya tendremos nuestra intersección entre nuestra capa de puntos y de población. Seleccionemos ahora, seleccionemos en la lista de campos, nuevamente seleccionar campos y al final de la lista aparecerá nuestra nueva expresión. Ya tendremos allí el total de población del censo 2018. Piquemos en alguno de los puntos de los inmuebles recolectados. En este nos trae la información directamente en la ventana emergente como población del censo 2018 y el valor de 44. Es el mismo campo que trae el polígono en el cual se encuentra esta información o este punto recolectado. Algunos de los consejos que podemos tener para trabajar con las expresiones de ArcGIS Arcade es primero revisar el tipo de valor retornado. Es verificar si es un valor numérico o es un valor de texto para estar completamente seguros que nuestra información es la adecuada. Como segundo, probar nuestras expresiones en el editor. De esta manera sabemos si está construido correctamente y que nos trae los valores que necesitamos. El tercero es depurar utilizando los mensajes de la consola para reportar las variables. Es decir, vamos al panel de probar mensajes y allí verificar toda la información que trae de cada una de las variables que estamos construyendo. Como cuarto, utilizar las cadenas literales para concatenarlas. Es decir, podemos traer los valores dinámicos de la recolección de nuestros campos para unirlos y personalizar tanto las etiquetas como personalizar la información que traemos en las ventanas emergentes. En quinto lugar, utilizar las funciones para encapsular expresiones complejas. Esto quiere decir que puedo traer valores puedo traer valores de bien sean numéricos o bien sean de texto y unirlos para simplificar o traer nuevamente mi función para traer las expresiones que ya he construido. Como sexto, definir los valores específicos para comprobar los valores de prueba. Recuerden que podemos ir al panel de variables globales y seleccionar cualquiera de las variables, cambiar el valor para verificar que nuestra expresión está correctamente construida. Algunos de los recursos que podemos compartir son la página de Ardis for Developers a través de https developers.ardis.com En la sección de Arcade podrá consultar todas las expresiones que están disponibles y todas las funciones para luego utilizarlas en la construcción de expresiones más complejas. También el repositorio de datos de G-Hub con https g-hub.com en la sección ESRI Arcade Expressions donde otros usuarios han compartido las expresiones complejas que han construido a lo largo de su trabajo y que usted podrá reutilizar para construir sus propias para aplicarlas a sus propios flujos de campo y así personalizarlos. Muchas gracias por unirse a esta sesión. Recuerden que pueden escribir sus preguntas en el panel o en el chat dispuesto para ustedes. Mil gracias.